¿Cuál es el tema del leasing? Un vehículo, te lo rento por una cantidad significante, lo opero y te lo regreso al terminal de la administración, porque yo no tengo el recurso necesario para comprar, dar el enganche y las mensualidades. En ese sentido, esa es la figura del leasing, pero esta administración es nada más versado. Si tú sumas el número de pagos contratados para este arrendamiento de los vehículos, suma por mucho la cantidad del valor del vehículo y sobre todo, estamos hablando de vehículos nuevos, pero los arrendamientos son del 98, vehículos del 98, del 2000, que ya fueron dados en arrendamiento en otras administraciones o con otras empresas. Estas financieras se dedican a dar vehículos en renta por un periodo y los recogen y los vuelven a dar en renta. ¿Qué quiere decir? Uno, que ya están desgastados, no son nuevos, no son funcionales. Dos, están súper caros. Y tres, era más barato comprar un carro a crédito que daros en arrendamiento. Obviamente, aquí siempre va a haber un tema de comisiones, presumiblemente, no nos explicamos el despilfaro de los recursos. Si nos cuesta un peso comprar un vehículo y estoy pagando cinco pesos, no entiendo cuál sería la lógica de rentarlo así. Te digo, el arrendamiento financiero para las empresas se sirve para apalancarse cuando no tienen el recurso y rentar un vehículo que lo van a ocupar para una actividad específica y luego lo regresan. Hoy, en ese sentido, la administración de Mara Lezama, pues nada más viene a despalforrar los recursos públicos, que son temas de mucho interés, cuando pueden ser en calles, en drenajes, en escuelas, en parques, en romperación, sobre todo en seguridad. Pero es un esquema de ellos que buscan cómo sacar el dinero a costa del pueblo. Es una ofensa al pueblo cancunense. Es una ofensa al pueblo cancunense, pero esta administración, pues ya tiene los días contados. El 6 de junio, nosotros sabemos que Chucho Paul va a ser el candidato triunfador, vendrá todo un equipo de Chucho a revisar todos estos temas y tendrá que pagar el que tenga que pagar. Al final de cuentas, el dinero no es de Mara, no será de Chucho, no es del presidente, es dinero de los cancunenses y debe de cuidarse con total diligencia para los servicios de los cancunenses. Gracias, Leobar. Hasta luego, muchas gracias.